¿De qué voy a hablar, de qué? Vamos, vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos andando, hacemos una nota andando A ver que vas a salir lindo ¡Qué pareja, eh! ¿Viste? Haciendo nota acá Haciendo nota online Estamos armando una empresa Estamos armando un multimedia Nos vemos Pablo el Ruso Gamaleri Ahí nos encontró un ex concejal Leonardo Botto Pablo el Ruso Gamaleri, ¿cómo está el fútbol del ascenso Ahora que terminó el mundial, ¿qué expectativa hay? ¿Cómo va a arrancar esto? Antes de meternos al fútbol del ascenso, estamos transitando las calles de Luján Están súper desbordadas de tránsito No se puede estacionar por ningún lado La gente estaciona en doble fila Los agentes de tránsito viven haciendo boletas Pero no entendemos, eh No, aparte hay que tener en cuenta una cosa Que tampoco se sabe si tenés que pagar al estacionamiento o no Porque hay una pelea entre Consejo Deliberante y Departamento Ejecutivo Entonces si te hacen una multa no te la pueden cobrar tampoco Pero más allá es que manejamos mal, ¿eh? Ah, sí, eso sí Bueno, mirá la cantidad de autos que tenés acá En doble fila En doble fila, doble fila, doble fila, doble fila Y estacionando donde no se debe incluso, ¿eh? Exacto, no, no, por supuesto Tenemos una falta de respeto hacia las reglas de tránsito realmente que son para sustancia Medio a la italiana venimos Usted es Gamaleri Sí Así que, es etano, así que lo heredamos también a todos los que vinieron de allá Mirá, es otro de para todos Eh, es otro de para todos, ¿eh? Bueno, te decía, fue un ascenso que... ¿Qué tiene? ¿Una milanesa? ¿Un sandwich? No, no, es un pedacito de pan casero ¡Pan casero! ¡Pan casero! ¡Pan casero! A lo que le da el ruso ¡Pan casero! Porque yo arranco muy temprano en la mañana y después le voy a poner el cinturón Porque sabe que el ruido es en sordescedor Ah, perdón Lo que pasa es que subimos nosotros Esto nunca lo hicieron, esta nota ¿Nunca te lo hicieron? No, nunca lo hicieron Bueno, vamos a hacerla más seguido con el ruso Está en una radio vos Exactamente ¿En qué radio? 99.3 La folclórica al oeste, la 1 ¿Con quién te juntas ahí? Bueno, la mañana muy temprano Hacemos la 1 para todos con Claudio Busi De 8 y pico a 10 y pico Así que bueno 8 y pico a 10 y pico No de 8 a 10 Puede ser 8 y pico que es 9 y 20 No, no, 8 y pico puede ser 8 y 10 8 y cuarto 8 y 20 8 y 25 ¿Cuando lo agarra la gana de ese radio? Cuando llega la hora de abrir el micrófono Muy bien, ahí lo encuentran en la 99.3 Haciendo un programa Transmite bien esa radio Si ¿Sabes una cosa? Desde enero de este año arrancó Y de a poquito Estás conformando un espacio que mucha gente la está escuchando Ajá Y es muy raro ¿Sabes por qué es muy raro? Porque hay tantos medios de comunicación en Lucas Oh, hay más de 30 radios Tener un desarrollo tan corto como este de enero hasta esta parte Claro Y tener buen nivel de audiencia es como para... Porque transmiten bien No sé, mire ¿Sabes qué pasa? ¿La garantía sabe dónde está? ¿Dónde está? En la persona que equilibrió la antena La antena ¿Quién habrá instalado la antena en esa radio? ¿Usted lo ubica o no? No sé, no sé Sé que hay un Tay Cabral que hace muy buen trabajo de antenista Así Dice que a eso se dedica y lo hacen muy bien Bueno, además el periodismo sube a la... Exactamente Bueno, entonces Me decía Estaba ahí en la radio A 8 y pico, a 10 y pico Hablando un poco de este Luján Que hemos llegado a la conclusión Que Luján no es como hace 20 años que había Una noticia y toda la semana se hablaba de la misma noticia Claro De lo que salió en el diario en el fin de semana Hoy Luján se ha convertido Hoy Luján se ha convertido en un generador permanente de noticias Permanente vos De todo tipo De todo tipo Vos que andás en la calle te das cuenta Que es permanentemente información Que genera este partido de Luján Por ejemplo, esto de andar saliendo a hablar en auto Por ejemplo Van a en la playita de espera y de transición que tiene el municipio Muy bien Entonces Vienen los inspectores de acá Empiezan pipipipipi Bueno, pero lo que tiene que ver Tienen el espacio radial Están conformes con lo que han logrado la gente les está respondiendo todo es noticia en Luján hasta que se está torciendo el monumento a San Martín no me digas fíjese fíjese la noticia esa, ahora me bajo una nota se torce el monumento a San Martín como la torre de Pisa claro, o sea como que es de izquierda, San Martín es de izquierda ahí, en esa posición se está inclinando hacia la izquierda no sé si es bueno o malo para los sanmartiñanos pero bueno, bueno entonces hay noticias de todo tipo el programa de ustedes con Claudio Busi general, no hablan de fútbol no, de interés general porque el ruso es referí por eso entonces sabe mucho de fútbol de interés general y la forma puntualmente de transmitir las noticias es de una forma descontracturada pero con la información claro muy descontracturada, eso lo he escuchado pero la forma quizás no tiene que ver con algunos parámetros que se maneja en la radio, en la radiofonía argentina pero sí con mucha información con la información bien veraz, ¿no? a la hora de decirla y que saque eso lo que a la gente le interesa le gusta y por eso la sintoniza está muy bien por eso digo que a veces muy descontracturado o sea porque a veces llantean se entran a reír se entran a reír la risa es parte D la risa es parte D parte de la noticia también fútbol del ascenso que es lo que nos convoca cuando lo agarro y me pongo a hablar con el ruso Gamaleri si, ¿sabes qué pasa? es combustible de Takaro si, no, es gasolera esta y gasolera y se fue y puse la risa digámenlo a mí que ando en rastrojero bueno, les decía anda bien enchantado Gamaleri linda chata mire, es da la radio no, no, esto se fue eso no solamente la radio esto no es la radio sola bueno, te decía un fútbol puntualmente que va a arrancar en la segunda semana de agosto en lo que tiene que ver con los campeonatos regulares de Flandi y de Luján dos equipos que se están conformando pero con la particularidad que Luján tiene por delante un desafío competitivo importante el próximo lunes en Junín cuando juegue en ese estadio en el estadio de Sarmiento frente a Agropecuario por Copa Argentina con un nuevo técnico que es Mariano Campodónico con un equipo en un 80% igual al que terminó jugando la semifinal del torneo anterior lo que es una ventaja para el técnico porque no va a hacer muchas modificaciones a tal punto que me animaría a decir que va a ser casi el mismo equipo que jugó en las semifinales frente a Argentina de Quilmes el que va a presentar Mariano Campodónico el próximo lunes y con la gran expectativa y con muchísima expectativa de parte de la gente porque por lo menos haciendo un relevamiento estamos hablando casi de un poquito más de 2.000 personas que iría de Luján a Junín el próximo lunes exportamos lujanenses ¿por qué? porque la posibilidad que te da la Copa Argentina es que tiene los dos públicos entonces es muchísima la gente porque estamos en Junín estamos a dos horas y media tres horas de viaje mucha gente ya ha decidido juntarse en autos o en micros y viajar rumbo a Junín para darle apoyo al conjunto de la banda que va a tener un desafío importante competitivo por Copa Argentina que cuando arrancó la Copa Argentina nadie le daba bola los equipos de primera ponían equipos secundarios hoy por hoy es mucha la importancia que se le da a la Copa Argentina y en ese tenor está este conjunto de Luján que se prepara para jugar el próximo ¿qué es lo que se espera para este año y cómo había terminado Luján el año pasado? Luján terminó siendo protagonista sin lugar a dudas ingresando al reducido y por muy poquito y por un penal no pudo jugar la final por el segundo ascenso con el casi el mismo equipo como lo que decíamos recién y con la posibilidad de ser protagonista para el próximo campeonato hay mucha expectativa para lograr el ascenso teniendo en cuenta que este campeonato nuevo 18-19 no va a haber variaciones pero pensando en la temporada 19-20 se van a unificar las categorías del fútbol de ascenso y van a quedar la B nacional con 40 equipos la B metropolitana y la C que se va a unir con la D va a desaparecer la última categoría del fútbol de ascenso de la República Argentina que es la D por eso haciendo un buen campeonato el próximo de Luján puede ascender a la B metro lo que le daría una cierta jerarquía al conjunto otra chapa digamos otra chapa exactamente también la posibilidad para Flandria esta nueva reestructuración que está en la D metropolitana con un nuevo técnico que es Pancho Martínez preparándose para ser protagonista y poder conseguir el ascenso e entrar dentro de la nueva reestructuración de la B nacional para jugar en la temporada 19-20 como te decía en los nuevos campeonatos y obviamente una categoría más en la B nacional Estuvo haciendo informes a nivel internacional Gamalerio usted cada vez más grande donde llega su labor exactamente porque Gonzalo Pérez el oriundo de Mercedes es nuevo jugador de Deportivo La Loja equipo que medita la segunda división de Ecuador por tal motivo la gente de Ecuador quería saber cuál era la noticia si estaba confirmado o estaba confirmado porque ellos tenían el trascendido y querían corroborar realmente bueno nosotros desde aquí gracias al contacto suyo corroboramos para Radio Satellital de Ecuador que Gonzalo Pérez va a ser integrante del equipo Deportivo La Loja para el próximo torneo otro jugador que estuvo en la zona que es el paraguayo William Rivero que estuvo en Flandia jugando y que el último torneo lo jugó en Temprale también va a jugar a la primera división de Ecuador un nuevo mercado que se abre para el fútbol nacional para los jugadores que militan en este partido está contento haciendo radio está muy bien se te ve asentado se te ve muy bien aparte con el compañero que estás teniendo Claudio Busi un capo el muchacho también si me ayuda a él me ayuda yo siempre agradezco cada vez que termina el programa agradezco la posibilidad que me da él de aprender diariamente frente a un micro y como siempre decimos de 8 y pico a 10 y pico por la 99.3 es la 1 para todos no nos traten de rotular simplemente la 1 para todos por la 99.3 de 8 y pico a 10 y pico de lunes a viernes es simplemente un programa de radio muy bien que grande como vendió el producto para donde va para allá lo dejo déjeme allá en la próxima parada muy amable nos vemos hasta luego muchachos frente de la municipalidad de Luján que grande nos vemos en la próxima parada y nos vemos en la próxima parada y nos vemos en la próxima parada